Después del huracán, empezamos a mirar primero las ayudas, ya fueron muy importantes en el momento. Después de eso ya empezaron a llegar las ayudas, la reconstrucción de las viviendas. Con mucha paciencia esperamos el tiempo que nos tocara a nosotros, ya que fue la prioridad de los niños, de los adultos mayores, hasta que por fin llegó la ayuda a nosotros. Podemos decir hoy que quedó mucho mejor a lo que con nuestro esfuerzo nosotros teníamos. Estamos muy agradecidos con la empresa que le tocó nuestra casa, con CDC, y especialmente con la ministra de Vivienda, con la doctora Susana Correa. Gracias a ella, hoy podemos mirar la casa que nos dieron con la casa de reconstrucción en la totalidad. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.